Estoy muy pesado tío, estoy muy pesado, ¿me empiezas a hablar? Si, ahí está el Divis, aceptar Espera Bueno, vamos a ver A ver, preguntas después Vamos Divis ¿Ya estamos? Ah vale, pero esto es muy bueno Porque ahora te tengo ahí esperando 10 segundos Y brutal, ¿no? Va, vamos, caballo F6 para el file 7 Me está jugando el imparable ataque a Divis Se ha colocado un peón, se ha colocado un peón El Divis, torre para 5, vuelva a casa por navidad C5 para caballo C6 Ahí estamos lanzando premuf, ahí dama C7 para proteger el peoncillo Torre B8, al file 7 y 5 Viene aquí con todo, viene con todo, viene con todo D4, dame, 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 dame Caballo por E4 aquí, al file 6 Estamos machacándolo Ya está sufriendo muchísimo el Divis Uy, qué morro de jugada Qué morro de jugada, vamos a jugar F5 Sipionport lanzando al Fakon, viene al file por F5, al file 4 Le cerramos con F4 para que no pueda mover ni los ojitos Caballo por E4, se cuelga uno, se cuelga otro Se cuelga otro perrito piloto No puede hacer nada, ahora viene G6 aquí Pero absolutamente todo, el alfil viene a D6, el alfil viene a F5 Y no pasa nada, el alfil viene a E8, no sabe qué hacer ya el Divis Este tío, este tío Está molestado, está molestado, está molestado Pero no pasa nada porque el alfil viene a la otra torre 8 Y no amenaza nada absolutamente Alfil C8, torre por E7 Torre por E7, sí me lo como todo, me lo como absolutamente todo Dama de 5 aquí cambiándole todo, dama por E5 Dama por E2, llegamos al finalito ventajoso Una vez más ventaja Ahora le metemos aquí, rey F7, rey F6 Nos queda 29 salidos, ay que me come el peón Alfil E6, dónde vas ahora, eh Dónde vas ahora Truan, alfil D7 para comernos ese peoncito A5, me lo tengo que comer Aquí, alfil D6, rey E6 Aquí, vamos a ver dónde va el Divis Aquí, G5 para H5 y G4 Ahí vienen los peones, ahí vienen los peones G4, dame, toma, pim, pam, pum G3 aquí, esa no te la esperabas Esa no te la esperabas, madre mía que alfil H3 de Shiroff Madre mía que alfil H3 de Shiroff Viene alfil No, 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 no Rey G5 aquí, le queda poquísimo tiempo Me va a ganar el tipo Me va a ganar el tipo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se lo deja! ¡Se lo deja! ¡Se lo deja! ¡Se lo deja! ¡Se ha colgado el alfil también! ¡Se ha colgado el alfil! ¡Se ha colgado el alfil! ¡Se ha colgado el alfil! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, medio a medio. Esto es quien llega a dos, ¿no? C5, o sea, defensa sidiliana. Aquí, ¿qué quiere jugarme? ¿La clásica, el tío? ¿Quiere jugarme la clásica? Pues mejor a la clásica, que se cree que se la ha estudiado bien y cree que sabe algo. Caballo por D4, dama por D4. Ahora elfil G5, dama D2 aquí para tratar de cambiar el alfil de casillas negra. Dame ese, dame ese alfil por G7. Ahora elfil por G2. Tiene que tirar un H4, H5. Esto ya en mate. Esto ya en mate prácticamente. B3. Ahora, ¿dónde va esa dama? ¡Hostia! ¡Hostia, qué dolor! ¡Madre mía! Bueno, tengo que hacer esa. Me estoy colgando todo. Me está ganando el Diz en esta partida. Tengo que hacer H3 aquí para que el caballito no salte. No, caballo 3 va a venir para expulsar a esa torre. Se tiene que ir. Fuera, fuera, fuera. F4. Cuidado que le estoy ganando. Cuidado que se está equivocando el Divis. Un torre por C7 ahí. Vamos a cambiarle todo. A3. Fuera, 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 fuera. Así, caballo C2. Viene torre C1 y no pasa nada. Rey F2. Sacamos el caballito aquí. Me he colgado otro. Torre B1. No pasa nada. Caballo D5. El Divis pidiéndole ahora ya. Aquí, Rey G1. No me creo nada. Ahora caballo 3 atacando la torre. ¿Dónde va esa torre? Caballo F1 protegiendo absolutamente todo. Me he colgado de A3 también. Pero, ojo, aquí. Iba a jugar a 4. Ven 31 segundos. Está rapidísimo el Divis. No entiendo. Y ahora que... Uf. Voy a tirar una A6 ahí para ver si se lo cuelga. Torre B8. Estoy completamente perdido, gente. Estoy completamente perdido. Torre C8. Cuidado que le clavo. Cuidado que le clavo. Está pidiéndole ahora. Ay, qué buena esa jugada. Torre A8. Torre A8. Caballo C5. Torre por A7. Me como ese. Aquí, G4. Vamos a ver si podemos empezar a tirar. Caballo E3. Al fin. No. Y Rey F2. Caballo aquí. Rey G3. Caballo E3. Salta, 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 salta. Me he colgado todo. Pero me queda poco tiempo. Vamos a ver si soy capaz de liarlo un poquitín. Ay, 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 ay. Nos queda poco tiempo. Nos queda poco tiempo. Aquí. Se ha colgado. Se ha colgado. Se ha colgado. Se ha colgado. Ay, 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 ay F4 Me da A5 aquí para caballo por E4 Vamos a ver qué es lo que hace Esta línea era complicada, no me acuerdo absolutamente de nada Voy a jugar caballo C6 aquí Dama 5, está pidiendo la obra Dama D2, voy a jugar un alfil E6 para tocar ahí N4, un caballo B4 para tocarle todo Es alfil, vamos a ver dónde va con ese alfil Torre aquí, torre aquí Ahora en caballo G4 también va a saltar Hostia, esa me la ha colgado, brutal Alfil por D5 Ah, qué dolor, qué dolor, qué dolor Dama 4 quizá para desclamar un poco Si B3, dama 3 aquí, todavía estamos luchando Caballo por E4, se ha colgado Caballo por E4, se ha colgado el divis Se ha colgado absolutamente todo Voy a jugar alfil por y ahora un dama por Uy, qué morro, alfil B2 y no pasa nada Alfil B2 y no pasa nada Me he colgado yo también Cuidado que me estoy dejando todas las piezas, madre mía Dama F6, no pasa nada Un A6 para un B5 Y caballo por A2 Ahora vamos a tirar el caballito a C3 también Para tocar esa dama Hay mucho peligro aquí, la verdad, en esta posición Voy a jugar un B5 Si peo un por Ay, 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 ay Hostia, qué peligro H5, fuera Fuera, fuera Dama D4, jaque para dama G4 Para depilación láser, Pepe Cuenca a domicilio El tipo me sigue sobreviviendo aquí Le voy a jugar un caballo de 1 que no se espera Le voy a jugar un caballo de 1 que no se espera De morro totalmente Caballo E3, a ver si se lo come o qué hace Se lo come Ahora un torre F3 aquí Estoy completamente tieso Estoy completamente tieso Torre aquí Vamos a ver, dama F3 Me tengo que ir por casita Me tengo que ir, me tengo que ir Fuera, huye, huye, Pepe Huye, 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 huye Que se ha colgado la dama 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 Nooo 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 1 y medio a 1 y medio Bueno, hemos dicho que el que ha llegado es así que está en la decisiva Sí Bueno, vamos a jugar B3 Aquí, lo tengo ya fuera de teoría Lo tengo fuera de teoría Doble fiancheto Totalmente cagado el divi ya Totalmente guiñado B por C, B por C No pasa nada Dama E3 buena No, no lo hace porque veía caballo E5 Voy a jugar caballo C3 aquí Vamos a ver, a ver, a ver Torre D1 Torre D1 Torre A7 Que tío Caballo 1 Vamos a vencer un ataque brutal aquí Con F4, G4, G5 Esto es mate ya Esto es mate ya Fuera, fuera, fuera Si caballo porque 2 Aquí viene G4 Como decimos G5 Torre F3, torre H3 Dama H5 mate Aquí viene el mate ya Aquí viene el mate ya me la he colgado Mierda, caballo B1 Tengo que irme para atrás Ahora el alfil de B2 es un monstruo D3, fuera Fuera El caballo se va Ahí viene la torre Torre maravillosa por H3 Cuidado Que está completamente cagado Ahora el divi Caballo H4 Madre mía Qué maravilla Qué maravilla de posición F6 pidiendo la hora Una vez más el divi Caballo F3 Tengo una torre yo ahora malísima La verdad no me gusta un pelo esa torre Pero tengo un alfil potentísimo aquí Que viene un caballo E4 también a pedir Cuidado, 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 cuidado Caballo por C4 Alfil por F6 Madre mía, qué bonito se está poniendo esto Madre mía, qué bonito se está poniendo esto Alfil por E7 Caballo F6 Jaque Cuidado Ahora torre 1 aquí para quitarme Tiene la posición Está demasiado compleja gente Caballo E5 Vamos a ver qué pasa Le estoy tocando a la dama Dama C5 Le voy a hacer un caballo 4 de vuelta Para tocar a esa dama Para buscar la gloria Viene dama D4 Me quito el rey Ahora me va a comer ese Me come uno Me come otro Ay, 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 rey aquí Me queda poquísimo tiempo Madre mía Me como uno Esa no la ha visto el divi Esa no la ha visto el divi Torre F1 Me como la dama Me como la dama Caballo 2 Aquí me como uno Me como uno Dama por F4 Y viene el mate Y viene el mate Y rototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototot Ay, qué gracia... Agú, Agú, Agú Joder qué injustaaaaa Vocata, bicardinaza Joder qué rápido, eh Si no es haces